¡Suscríbete al canal! El mejor cantante del tango de Córdoba, Alberto To También tenemos una pareja que va a bailar Reggaetón, Sole y David que se están preparando Ahí en el micro de hoy, ¿cómo va? Vamos a tener a la sueca, Larsson, que se estuvo Desfilando este fin de semana Y todo lo que pasó en el desfile real, donde también desfiló Nuestro amigo el Dani Guardia, que también vamos a estar Hablando con él, muchísimas cosas Antes que nada, saludos a mi locutora Personal, a Caro, ¿todo bien, Caro? ¿Cómo estás, Rojo? Muy buenas noches Perfecto, acá feliz Día del Trabajador Feliz Día del Trabajador para todos Nosotros no vamos a decir que trabajamos mucho, pero bueno Bueno, algo hacemos, tampoco nos caemos el andamio Pero nos esforzamos un poquito Bueno, un saludo para todos los trabajadores Que nos están mirando también Y bueno, para todos los que hacemos acá, Vía Libre También un saludo para todos, Gerardo, Carolina Bueno, Chifi, Mechi, todo, todos, un saludo grande Bueno, vamos a arrancar rápido Con la primera nota, que es La nota de Nuevo Aliento Que es este grupo que estuvo en la Taba Fede, Nacho ahí Y Camilo Camilo, que estuvo presentando ahí en la Taba Un grupo muy bueno, que viene con mucha proyección Que lo presenta nuestra gente amiga de Cotierra de desarrollos inmobiliarios Recordá que Cotierra tiene la promoción de casas prefabricadas A solamente 46 mil pesos Un grato Casas de dos dormitorios Con cocina, comedor y baño Que te la instalan solamente en un mes Nada Así que en un mes Dejas de alquilar Y comenzás a vivir en tu casa propia Que la podés instalar en cualquier lugar que tengas en tu casa Ahí en el patio O en el primer piso Donde quieras En solamente un mes Así que anda a Colón 440 Al entrepiso Oficina 17 Y si no llama al 429-0365 Vamos a ver entonces a los chicos de Nuevo Aliento Venga, vamos Bueno, Nuevo Aliento Tiene una historia ya hace un año y medio Que venimos tocando juntos Nos hemos conocido en el ámbito de la música Ya que nosotros Cada uno individualmente Hace 8 años a 10 años Que venimos haciendo música Tocando Yo lo tengo a Nacho Que él es un amigo desde la infancia Hemos ido juntos desde el jardín de infantes Siempre cantamos juntos Pero no nos dedicamos Cada uno hacía su carrera separado Hasta que hace poco Bueno, un año y medio atrás Dijimos Che, tenemos que hacer algo Para romperla Y arrancamos con Nuevo Aliento Y ahí se empezaron a abrir Todas las aristas y las puertas Yo le estoy dando el toque latino Si lo queremos decir Yo vengo con mucho de esta onda latina Desde que nací Por el lugar en donde vivo Aparte de hacer folclore De mi propio país Hacemos esta onda latina Entonces esto Queriendo incorporar El nuevo folclore de acá Y queriendo hacer Una nueva onda totalmente Y mira Estamos con todo La verdad que estamos Arrancamos con todo Porque bueno Primero ahora grabamos 4 temas ¿Sí? Para armar el demo Bien fuerte Como para que nos represente 4 temas que explotan Y bueno Y pensando también En temas antiguos Que no se están usando actualmente Para armar ya el disco completo ¿Sí? De más o menos 12 temas ¿Tienen repertorio propio también? Tenemos temas propios Sí Tenemos pensado ahí Una joyita Un plus Que es uno o dos temas propios Encentraré de noche el sol Para sentir libertad En nuestra región Para amar nuestro lugar Y pintaré de amanecer Las sombras grises De un adiós te seguirán Y sin dudar En mi corazón Ahí veíamos a los chicos De Nuevo Aliento Que les mandamos un saludo A Fede, Nacho y Camilo Que siempre están en la taba Y la rompen Aprovechen y vayan a verlos Que está muy bueno el grupo Y tocan muy bueno Así que les mandamos un saludo A todos los chicos Bueno, les quiero contar el sorteo Vamos a sortear Una parrilla diente libre De la gente amiga de la taba Como siempre Así que vayan mandando Los mensajes Al número que aparece en pantalla Nombre, apellido Y número de documento Para participar Recuerden poner los datos Porque si no No van a poder ingresar El sorteo No se lo pierdan Así que vayan mandando Los mensajitos Y si no participan Por nuestro Facebook Que es Vía Libre TV Ahí que lo dijo Bueno, vamos a pasar A la próxima nota Que estuvimos ahí Un poco investigando El mundo del yoga ¿Sí? Bueno Esta es un arte milenario Que nos ayuda Tanto físicamente Como mentalmente Espiritualmente también Nosotros ahí Hablo como si supiera Ya viste Te haría bien Un poco de yoga Me parece que te haría bien Para relajarte un poco Un poco Sí, estaría bueno Estuvimos en la escuela De yoga clásica Y científica Arturo García Muy bien Donde estuvimos hablando Ahí con Laura Y con Kake Que son los profesores De yoga Que bueno Nos estuvieron contando Acerca de lo que es el yoga Un poco para que la gente Que no sabe nada del tema Pueda averiguar un poco ¿No? De qué es el yoga Para qué sirve El tema de las posturas También que es muy importante Así que veamos entonces La nota del yoga Que hicimos a Cambiar Libre Veanlo A ver Bien Yoga es una disciplina holística Que tiene varios tipos De presentación Digamos El fin El objetivo en sí De yoga Es la unión Del ser humano Consigo mismo Y con el medio Que lo rodea De ahí en más Hay diferentes estilos De prácticas El yoga Sí abarca A la persona en sí En todo En todo Su ámbito Y esta escuela Practica también El yoga científico El yoga científico Una creación entonces De la licenciada Mariela Herrador Aprendemos cómo está Compuesto el cuerpo humano Y de ahí Nosotros sabemos Los ritmos Que lo rigen Para saber entonces Dar clases Muy cómodas Y que se Bueno Que se adecuen A cada practicante Las posturas Que desde el yoga Las tomamos como asanas Tienen el sentido De trabajar el cuerpo Pero para ir hacia Conquistas Que van más allá Del cuerpo Cada postura Trabaja diferentes Diferentes partes De nuestros cuerpos Ya sean en tonicidad Para ganar fuerza muscular El trabajo de flexibilidad Y siempre en atención A uno mismo Y el ritmo Del propio cuerpo Lo que buscamos en el yoga Es la conciencia Del todo ¿No es cierto? Y está el yoga dinámico Que es una secuencia De posturas De forma dinámica Se trabajan Para personas Que están bien adaptadas Mucha conciencia De su cuerpo Y su respiración Y otro tipo de yoga Que es más tranquilo Le decimos yetchandra Que es luna Más tranquilo Para conciencia Más del cuerpo Respiración Y a ir calmando La mente Poco a poco Nuestra escuela Se encuentra en la calle Entre Ríos 441 Y tenemos otra sede En la calle Paraná 621 Nuestra escuela Nuestra escuela Ya tiene 30 años De trayectoria Nuestro maestro Es Arturo García Y bueno Somos varios los profes Que trabajamos En conjunto Y ofrecemos Diferentes prácticas De yoga Nuestra fanpage Es escuela de yoga Clásico y científico Para las personas Que estén interesadas De conocernos Entonces nos pueden escribir E informarse El 10 de agosto Celebramos El día internacional Del practicante del yoga Así que ya estamos Realizando clases Abiertas Talleres Y jornadas Así que están todos invitados Ahí veíamos entonces A Laura y a Kake Que nos enseñaron Un poco De lo que es el yoga Así que para toda La gente interesada También puede visitar Su Facebook Que es Escuela de yoga Clásica y científica ¿Sí? Muy bien Donde van a poder tomar Una primera clase gratis Ahí para que puedan Un poco averiguar Informarse Y si les gusta Comenzar ahí El curso Que está muy bueno Aparte todos relajados Ahí viste Enviar La puerta Con una tranquilidad Uno venía apurado Porque había Llegamos tarde A hacer la nota Y ellos Así que Me parece que algo Te hace falta Te hace falta Más de uno Que anda mil por hora Le hace bien A toda la gente También que por ahí Está medio estresada Le hace bien Bueno Vamos ahora a pasar A la próxima nota Antes que nada Les recuerdo El sorteo que tenemos Sorteamos una parrilla Diente libre De la gente amiga De la taba Así que vayan Mandando los mensajes El número que aparece En pantalla Nombre, apellido Y número de documento Para participar Para que vayan a comer Ahí diente libre A la taba Se come riquísimo Se come espectacular Y ahora vamos a pasar A la próxima nota Que tenemos Que es la nota Referida al desfile real Que se realizó Acá en Córdoba En las escarinatas Del parque Que contó con la presencia De mucha gente Entre ellos La sueca Larsson Que casi que estuvimos ahí A punto de concretar algo ¿Y qué pasó? El café que te prometió No, no Lo que pasa es que Viste Como es Mucha, mucha Estaba muy ocupada La sueca Ah, ¿te dijo para la próxima O no? Sí, no sé Ya vamos a ver Qué pasa Me dejó el número Por lo menos Bueno Algo es algo ¿Cómo me crees? Y también estuvimos Con nuestro amigo El Dani Guardia Que bueno Enseguida vamos a estar con ellos Pero ahora vamos a presentar A lo que es La nota que hicimos Con el organizador Que es Giorgio Montagna Y también con la directora De turismo de la municipalidad Que es Analia Righetti Que vamos a ver Un poco un pantallazo De lo que fue el desfile Y la organización Y después nos vamos A interiorizar un poco más Así que veamos entonces La nota del desfile real Véanlo Vamos Un momento Un momento Un momento Un momento Bueno Esta es la tercera edición Del desfile real Es una apuesta Que realiza la ciudad A todo lo que tiene que ver Con la moda El diseño Y principalmente Poner en valor Este lugar tan hermoso De las escalinatas Del coniferal Y también Poner en valor La belleza real De la mujer Tenemos 56 modelos En acción Más de 20 bailarines 30 personas de staff Técnico y demás Son más de 200 personas Trabajando en esta parte De acá atrás Que tenemos Pero bueno Es un equipo Todo esto es un equipo Que trabajamos ya Conjuntamente con esto Hace 20 años Pero con el desfile real Repito El tercero Ya con un éxito total Y vamos para el cuarto Y siempre apostando A que la gente Realmente descubra Esta Córdoba Ciudad y diseño Que es un producto Turístico Que estamos procurando Generar Y procurando Fortalecer En la ciudad En conjunto también Con las áreas De cultura En las que trabajamos Por ejemplo Con los diseñadores Urbanos Y con diferentes Personas de la ciudad Cuando me propusieron esto Yo quise rescatar Este monumento Que es la escalinata Que para mi Es algo Fantástico Que cuenta Córdoba Y que estaba un poco Olvidada Un poco destruida Y bueno Haciendo esto La ponemos En valor La arreglamos La pintamos La decoramos Le ponemos árboles Luz Y le damos a la gente Para que lo tenga Todo el año Y este año hemos venido Y realmente El vandalismo Y todo ha sido mínimo Así que bueno Esperemos que ya El año que viene Solamente tengamos Que instalar las cosas Porque la gente La está usando Pero no la está destruyendo Bueno ahí veíamos El desfile real En un ratito nomás Vamos a estar Con la sueca Larsson Y con el Dani Guardia También que estuvieron desfilando Así que esperen un ratito Les quiero contar también Que la gente de Ecotierra Tiene una promoción Muy buena para ustedes Casas prefabricadas A solamente 46 mil pesos Casa de dos dormitorios Cocina, comedor Y baño Y te la entregan En solamente un mes Así que aprovecha Esta oportunidad Anda Colón 440 Al entrepiso Oficina 17 De parte de Vía Libre Obviamente Y consulta ahí Con los vendedores Para poder acceder A tu casa propia No alquiles más En solamente un mes Ya vas a acceder A tu casa propia Así que Los invitamos a todos A que vayan Bueno estamos Con nuestro amigo Alberto ¿Cómo estás Alberto? ¿Todo bien? ¿Cómo andás Roy? Era un gusto verte Muy bien Acá la voz del tango De Córdoba Y una de las mejores voces Que hemos escuchado nosotros Si no la mejor Para mí la mejor No sé para ustedes Ya lo van a escuchar En un ratito ¿Hace cuánto que venimos Con el tango Alberto? Cerca de 20 años Apresionadamente 20 años O sea toda una vida Prácticamente ¿No? ¿Y de quién? ¿De tus padres? ¿De quién aprendiste el tango? Lo heredé de mi viejo Que le gustaba muchísimo El tango Muy bien Lo demás lo hice A capa y a espada Bueno Entonces lo vamos a escuchar A Alberto No hablamos más Así canta nuestro amigo ¿Te gusta el tema De Cacho Castaña? En Vía Libre Cacho Castaña me gusta Sorprendémonos Por esa puta costumbre Dale Ahí está Vamos Por esa puta costumbre De andar haciéndome el vivo De quien se las sabe todas Y todas las ha vivido Del que tuvo mil mujeres Llorando sobre su almohada Por esa puta costumbre Al final no tengo nada Por esa puta costumbre De regalar carcajadas Para mostrarle a la gente Que nunca lloro por nada Inventando mil historias Para sorprender amigos Por esa puta costumbre Cuántas cosas he perdido Soy Cacho de Buenos Aires Soy Cacho de Buenos Aires Y no hay farol que me alumbre Mi gran amor lo perdí Por esa puta costumbre Soy Cacho de Buenos Aires Y tengo un sueño escondido Cantar igual que Gardel Con Manuel Y en el traje de nosotros Cajo de la noche DeHo